Subaru Forester Híbrido, maniobra de esquiva. El Subaru Forester Híbrido reaccionó siempre con seguridad en todas las pasadas que hicimos. Esta, que es la primera, la que intentamos hacer a 77 km por hora, sin conocer cómo va a reaccionar el coche, no fue exitosa porque tiramos varios conos, en parte por el subviraje que se produjo en el segundo sector. Superamos la prueba con éxito a 77 km por hora, es decir, a un kilómetro por hora más que la pasada inicial. A pesar de que la velocidad de entrada fue mayor, la intervención de las ayudas electrónicas fue menor y no se produjo un subviraje tan acusado. La clave está en cómo el conductor actúa sobre el volante. En esta pasada comienza a girar hacia la izquierda un poco antes, con la misma rapidez, pero con un poco más de suavidad. Esto hace que los cambios de apoyo de la carrocería se produzcan de manera menos brusca y que los controles electrónicos no salten con tanta prontitud e ímpetu frenando las ruedas delanteras. Así se reduce el subviraje y es posible encaminar el coche limpiamente hacia el último sector de conos. No fuimos capaces de realizar el ejercicio a mayor velocidad. El Forester no transmite sensación de agilidad en este ejercicio, ni tiene una dirección rápida que ayude a realizar los cambios de dirección con especial inmediatez. Pero sus reacciones fueron siempre seguras y fáciles de manejar. Slalom. En esta prueba la carrocería del Forester tiene un balanceo moderado, pero por la manera en que ésta se mueve, con sensación de lentitud y pesadez, no deja impresión de agilidad. En cualquier caso, como en la maniobra de esquiva, las reacciones fueron seguras.